Fue en el Boulevard Luis Donaldo Colosio a la altura del Salón de Eventos Sociales El Campanario, salida a carretera Parral, donde se registró un aparatoso accidente vehicular. Se trata de una camioneta en color blanco Gran Cheroque, la cual al momento de cruzar el puente vehicular, su conductor perdió el control de la misma para caer al fondo dejando saldo de dos personas lesionadas, las cuales fueron atendidas en el lugar del accidente por elementos de Cruz Roja Mexicana, Delegación Durango, sin ameritar su traslado a algún hospital. Ante este percance, elementos de Protección Civil Municipal revisaron la unidad dañada para evitar alguna fuga de combustible ante el fuerte golpe por la caída de este vehículo. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.